El personal de vectores de la unidad de salud de Carasucia llegó a esta vivienda para verificar un caso de chinche que se reportó días atrás. Y es que la picadura de este insecto silencioso puede causar daños graves a la salud. Ahorita se anda dando como una respuesta inmediata a la solicitud de aquí de Douglas, que fue picado por una chinche. Este animal transmite una enfermedad que se llama chagas. Que a veces la tenemos así como un poco a la broma, pero puede ser una enfermedad mortal si no es tratada a tiempo. Los síntomas a veces se confunden con una gripe o con algo pasajero porque son fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Don Douglas es el propietario de la vivienda y actuó de inmediato al sospechar que había sido picado por la chinche. La casa donde encontraron el insecto fue fumigada por completo para evitar la posible existencia de otras. Pues yo a dormir iba y me quedé un rato con la luz encendida. Cuando desperté vi el animal que me estaba picando en el brazo y la maté. Y después comentándole a otras personas me dijeron que sí que se trataba de una chinche y que tenía que ir a la clínica. Así fue como fui a la clínica y de allá han venido a hacer una inspección a la casa a ver si no hay más. Al hallar estos insectos pues hacer la denuncia. Hacer la denuncia y no reaccionar con matarlos. Sino que hacer la denuncia pues nosotros como unidad de salud, como ministerio de salud tenemos la obligación de dar respuesta inmediata para la prevención. La prevención en este caso pues se han andado, se han haciendo capturas, inspección de vivienda y se ha hecho el rociado también preventivo por si hay más insectos también, para que ya no se vaya propagando también este insecto. Los expertos en el tema recomiendan a la población tomar en cuenta las medidas preventivas y conocer los síntomas de la enfermedad luego de haber sido picado. Además lo principal, acudir al centro asistencial más cercano lo más pronto posible para evitar daños irreversibles. Capturarlos y llevarlos a la unidad de salud. Siempre y cuando no hay que agarrarlos como les decía con la mano desnuda, sino que con una bolsita, sin tener contacto directo con la piel con ellos. Y al igual hay promotores en los distintos caserillos, igual a ellos se les puede entregar. Ellos pues nos las llevan a la unidad de salud y allá las inspeccionamos. Y tenemos en este caso la respuesta inmediata como se ha hecho acá. Aunque no todas las chinches son portadoras del mortal parásito, las autoridades recomiendan informarse de manera adecuada y así poder tratarlo a tiempo. Para Grasusia Noticias, Luis Palacios.